Los abuelos de la criatura, ¿qué papel hace usted? Nosotros somos homenajeados, nosotros bailamos en 1966 acá. Y ahora le van a hacer un homenaje. Sí, es la invitación que nos han hecho. El homenaje, es la invitación que nos han hecho. ¿Van a bailar hoy también? Bailamos porque lo lindo que nos conocimos acá, nos casamos y llevamos 60 años juntos. Yo quiero tener este secreto que lo quisiste esconder. Esto es para el pelo, ¿me sirve? Sí, porque llega, uno sale y coge un poco de aire, poco cabello que uno tiene. Bueno, es spray. ¿Me lo recomendás? Tengo que usarlo ahora porque en dos años no voy a tener más. Bueno, el gusto de verlos conocidos. ¿Cómo es su nombre, madre? Nelda Rivero. Nelda Rivero Jorge Estudillo. Gracias, acá te dejo el secreto, Tomás. Para mañana en Canal 7. ¡No, están vivos! ¡Ah, mi vida, perdón! ¡Ah, cómo no! Bueno, un beso grande a mi familia, que si me están viendo, un beso grande a toda mi familia. Qué lindo, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!